Música Trabajando con los estudiantes del octavo grado seguimos con el sistema de ecuaciones vamos ahora con el contenido 1.11 ahora la solución del sistema de ecuaciones con dos incógnitas es decir, los dos métodos que hemos aprendido lo vamos a ocupar en este tema dado el sistema 10x menos 3y igual a 4 y 3y es igual a 4x más 2 indica el método que consideras más adecuado para resolverlo justifica tu respuesta y determina lo que es la solución bien, vamos en primer lugar a aplicar el método de reducción en este momento vamos a ordenar acá nos queda 10x menos 3y es igual a 4 luego este 4x lo paso al otro lado y me queda menos 4x más 3y igual a 2 recordemos como tienen el mismo valor absoluto con signo contrario nos es fácil poder reducirlo acá 10x menos 4x es 6x y 4 más 2 son 6 entonces x es igual a 6 entre 6 que es igual a 1 sustituyo x igual a 1 en cualquiera de las ecuaciones veamos acá en la ecuación 1 10 por 1 es 10 menos 3y igual a 4 entonces 4 de 10 pasa a menos 10 nos quedaría y es menos 3y es igual a 4 menos 10 es decir menos 6 menos 6 entre menos 3 nos da 2 vamos con ahora el método de sustitución fíjate bien para el otro caso vamos a ordenar acá 10x menos si tú te das cuenta acá 3y vale 4x más 2 entonces sustituimos este signo menos y 3y lo dejamos en paréntesis que es 4x más 2 igual a 4 entonces 10x menos 4x menos 2 igual a 4 10x menos 4x es igual a 4 más 2 10 menos 4x 6x y 4 más 2 son 6 entonces 6 entre 6 es igual a 1 bien vamos ahora a sustituir en esta en este método sustituimos la ecuación 1 sustituyamos en la ecuación 2 3y es igual a 4 por 1 4 por 1 nos da 4 4 más 2 nos da 6 y es igual a 6 entre 3 y es igual a 2 si te das cuenta fueron los mismos resultados concluimos para resolver un sistema de ecuaciones se puede seleccionar un método según los tipos de ecuaciones cuando las incógnitas tienen coeficientes del mismo valor absoluto o uno de sus coeficientes es múltiplo de otro es más fácil aplicar el método de reducción cuando una ecuación tiene despejada una incógnita o la incógnita tiene coeficiente 1 es más fácil aplicar sustitución para ello resolveremos los sistemas de ecuaciones aplicando el método que consideremos más adecuado veamos acá fíjate 2y y 2y cuál es el más sencillo sería prácticamente lo que es el método de sustitución 3x más 2y cuánto vale 2y 5x menos 2 es igual a 14 entonces 3x más 5x es igual a 14 más 12 acá sería 8x igual a 16 entonces 16 entre 8 nos da 12 el valor de x sustituyamoslo entonces ok vamos en la ecuación número 2 2y es igual 5 por 2 son 10 y 10 menos 2 son 8 entonces 8 entre 2 nos da 4 y aplicamos ahí el método vamos a literal b veamos acá podemos multiplicarlo por 2 para poder eliminar esta variable y nos queda menos 6x más 8y igual 12 ahora 9x menos 8y igual a menos 18 bien vamos a sumar algebraicamente y vemos aquí que esto se elimina y nos queda acá 3x 12 menos 18 menos 6 x igual a menos 6 entre 3 por lo tanto nos queda el valor de menos 2 sustituimos x en cualquiera de las dos ecuaciones tomemos la ecuación 1 menos 3 por menos 2 nos da 6 ahora trasladamos fíjate bien en este caso 4y es igual a 6 menos 6 entonces y va a ser igual a 0 porque 6 menos 6 es 0 vamos al siguiente sustitución acá y vale 2x más 11 entonces 5x más 6 por y que vale 2x más 11 igual a menos 2 multiplicamos nos da 12x más 66 5x más 12x es menos 2 menos 66 acá nos da 17x menos perdón 68 menos 68 menos 68 x es igual a menos 68 entre lo que es 17 veamos sería 4 menos 4 sustituimos x acá en la ecuación 1 y es igual 2 por menos 4 es menos 8 más 11 entonces nos quedaría 3 la variable y vamos entonces con el último caso para el caso de literal d podemos acá fíjate la ecuación esta ecuación nos quedaría y es igual a menos 4x más 5 vamos a sustituirlo o también si queremos aplicar el otro método este este ecuación lo multiplicamos por 2 para poder eliminar y entonces veamos 3x menos 2 por y que vale menos 4x más 5 igual a 12 más 8x menos 10 igual a 12 y el resultado de la multiplicación ahora 12 más 10 sería acá veamos 3x más 8x es 11x igual a 22 x es igual a 22 entre 11 y el resultado nos da 2 ahora sustituimos x en cualquiera de las si gustas acá en esto y es igual menos 4 por 2 menos 8 más 5 y el resultado nos da menos 3 en que casos es más útil emplear el método de sustitución en que casos es más útil emplear el método de reducción para el de reducción si una de las incógnitas tiene coeficiente del mismo valor absoluto o uno de sus coeficientes es el múltipo de otro para utilizar el método de sustitución si una ecuación tiene despejada una incógnita o la incógnita tiene coeficiente 1 ahí como tú lo deseas gracias estudiantes sigue con nosotros y suscríbete al canal gracias 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 gracias